9 y 11 de la mañana y la saludamos a mi amiga Lourdes Verón, ¿cómo estás, Lourdes? Bien, muy bien, muy contenta, terminando. Te voy a agradecer porque estoy muy cariñoso, estoy hoy porque ya estamos casi... Sí, viste como dijo, el padre dejó buena energía, ¿eh? Sí, total. Todos los comentarios, quedamos con muy buena onda. ¿El padre está a favor de las cartas, por ejemplo? Le gusta la astrología. No sé, ¿se puede decir una cosa o no? Le gusta la astrología, sí. O no, o lo condena la religión, padre. Está acá el padre todavía, mirá, se estaba sacando el... ¿Cómo se llama el...? No sé cómo se llama. Es un don, es un don. Ah, el... Venga, pero venga, 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 ya que estamos en familia, venga, venga, venga. Padre. ¿Se puede o no? Yo estamos en familia, venga. No tiene micrófono, cúrcese. No, porque recién yo tenía miedo, en serio, digo... ¿Qué pasó? No, Lourdes, que habla de la astrología, sedicciones, y el padre. Me voy a poner en medio porque no tiene micrófono usted, ¿eh? Vení, Lú, vení un poquito más acá, ahí está. Nos encontramos recién, nos encontramos recién en la entrada y me empezó a contar y le digo, qué interesante, me gustaría saber qué dicen las cartas. Muy bien. Es una curiosidad, sí, es una curiosidad, me parece que... Recién cuando el padre estaba hablando, dijo algo muy interesante, que primero le gusta conocer a la persona. Es verdad. Y después, o sea, no se juzga, ¿no? Antes de hacer así, hacete así. Exacto. ¿Es cierto, padre? ¿Viste que coincidimos? Y aparte de eso está de civil, mirá, ya se lo sacó. Cleriman. Cleriman, ahí está, muy bien, Cleriman. No sabía. Bueno, gracias, padre. Hacemos toda la onda, ¿eh? Muchas gracias, padre. Feliz de fiesta. Bueno, ahí está, nos damos, si te ha permitido, muy bien. No, y además, ¿viste? Tenemos el padre, hijo de fiesta. Tenemos la bendición del padre. Tenemos la bendición. Ya está, exactamente. Viste, necesitamos... Lo que pasa es que también hay que reconocer que todo lo que sea clarividencia, evidencia, son dones que Dios nos da. Exacto. Es un don. Todos tenemos dos dones. Y después, cuando vos te vas de este mundo, ¿sabés lo que te dice Dios? Yo tengo drones igual, no dones. Son drones. Tengo dos drones que tengo por allá dando vueltas. Ay, no sirvo para nada, no sé qué hacer, no sé qué carrera seguir, no sé qué estudiar. A ver si yo no... ¿Pongo primera? No, no, nosotros nos damos cuenta que estamos en la tele y nos ven mucha gente. Pero nosotros nos damos como en el living de casa, ¿viste? Y hablábamos y llamamos a la gente de atrás, taca, taca, taca. Y después pasan, ¿no te pasan en la calle que te saludan y te dicen, hola, Lourdes? No, a mí me dicen Tommy generalmente. Ah, bueno. Ah, claro, bueno, en fin. Bueno, vamos a astrología a la carta, Lú. Vamos a astrología a la carta. En esta primera salida. Después vamos a hacer rituales para la noche buena, ¿verdad? Miren que hay dos rituales muy importantes para que se vayan preparando. Pero digamos tres, hay uno que ya lo hace todo el mundo, pero estos dos son nuevos. ¡Epa! Uno es para el dinero, para tener doble dinero, para empezar el año contentos. Y el segundo es para viajar todo el año. Ah, yo quiero ese. Ya está, yo quiero ese. En un ratito lo hacemos. Ahí les vamos a cantar. Vamos a las redes, ¿te parece Lourdes? Vamos, vamos a las redes a ver qué quieren. A ver qué preguntan. ¿Dónde estás? Hasta lo que hay 2018. Para el próximo 2018, vamos. A ver, arrancamos con Mercedes Padine, que escribió hace tres minutos. Dos viernes felices, Lourdes, quisiera saber cómo me irá de aquí en adelante, ¿eh? Si tendré trabajo como tenía antes en el juzgado. Y en el amor, y en el amor, ¿cómo le va a ir y cómo viene para el 2018? A ver, vamos, Lu. Además, siempre cuando se termina algo, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Exactamente. Una carta para cada uno, es sin destrabios. Vamos, una cartita. Bueno, ves, esa carta habla que se finalizó. No nos quedemos con el pasado. Dijime una carta y sacás otra. Ay, tenés razón. Bueno, dale, para Mercedes, dale una más. Tenés razón. Ay, no me estén conociendo tanto, porque después... Bueno, ahora te conocemos. Bueno, no, no quiero. Ahí está, está haciendo música. Entonces, acá sale que vienen nuevos trabajos. Fíjate vos, te salió la carta de los cambios. Ah, mirá. Cambios para bien, cambios positivos. Siempre el cambio es para bien, el saber adaptarse, ¿eh? Ahí sale, cambios para bien. El 2018 te espera con un nuevo trabajo. ¡Vamos! ¡Nuevo! Bien, felicidades. Vamos con otro lugar. Bien, vamos, vamos. Nora Viñoro, quiero desearles una muy feliz Navidad a Tom y Lourdes y a todos en el programa. Gracias, Nora. Gracias. Gracias por alegrarnos las mañanas con sus simpatías, que Dios nos bendiga. Solo pido paz, amor entre nosotros y prosperidad para todos. Que sean muy felices. Y deja la fecha de nacimiento, que es el 11 de mayo del 67. Gracias, Nora. Gracias, Nora. Felicidad, ya para vos. Gracias, Norita. Vamos con una carta positiva. Un beso a esta taurina tan positiva. Bueno, Nora, acá sale la carta a todos los recuerdos. Bueno, un día hay que decir, bueno, como quiero pensar, quiero recordar algo. Y bueno, también es lindo, ¿no? Viene abundancia, fíjate que sale la carta quietita, va a ser un año exactamente muy parecido al otro. Pero los recuerdos a veces hay que soltarlos. Fíjate que ahí están nuditos, en la parte superior habla de nudos. A veces dicen que para seguir avanzando hay que ir sacándose las mochilas del pasado. Las piedras. Las piedras. Y seguís avanzando liviana y bueno, fue todo lo que tuvo que ser, ¿eh? Así que soltar esas ataduras. A soltar, soltar y se darla para adelante. Vamos con Elena González, Wanda querida para 2018, Trabajo Estable y Amor con el Hombre que Amo. ¿Cómo nos irá? Felices fiestas para todos, dice Elena. Un beso enorme, Elena. Vamos, vamos a ver. Dime cómo se pone la gente en Navidad, ¿no? Viste, sí, que te mandan buenas ondas. Totalmente. Bueno, ¿cómo irá con el Hombre que Amo? Ahí sale dado vuelta. Entonces está listado. Han pagado. ¿Destrabamos una? Han pagado bastante. Esta carta habla que se han puesto al día. Me aculpa. Pero bueno, ahí está. Ahí está la pareja. La pareja continúa igual. Tranquila. Ella dijo cómo vivirá con el Hombre que Amo sin altibajos y ese color rosado de la mano. De la mano, seguirán los dos juntos. Muy bien. La unión hace la fuerza, ¿eh? Ah, muy bien. Sí. Porque yo me hago... Somos la fuerza. No se me dice, lo único que es... Lu, 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 Lu. Ahí está. ¿Y vos cómo le decís a tu perra? Tomi, Tomi, Tomi. No, a la perra. A la perra. ¿Silda, Silda? Silda, Silda. ¿O Cata, Cata, Cata? ¿Dónde está Cata? Madre un clavo. Toma una televisión, Lourdes. Pero bueno. Buen día, Lourdes. La Bellanera, 26 de diciembre. Mirá, ahora cumpleaños, ¿eh? Del 63. Me gustaría saber sobre el trabajo, dinero, salud y amor. Muy feliz Navidad, que tenga un hermoso 2018. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿No? Sí. Bueno, ¿cómo va a venir el 2018 para vos? Mirá. Trabajo, dinero, salud. Caminando con fuerza. Trabajo las tres cosas. Dicen que cuando uno llega a la meta y preparado como este arcano, el arcano que ha cumplido como debe. Ha estudiado, ha pasado tristezas, ha pasado alegría y llega a la meta. Bueno, vas a seguir así. Fíjate vos. ¡Bravo! ¡Qué buena carta, eh! Bien. Vamos. Vamos por otro. A ver, Rocío CM. Hola, banda. Feliz Viernes, Lourdes. Quiero saber qué dice el tarot. Para la pareja fue un año difícil. Podremos, a partir del 2018, formalizar. Es de 25 de 9. Rocío. A ver, Rocío. Lo que no mata, fortalece. Así que se habrán fortalecido. Muy bien. Y fíjate que acá está esa puerta angosta que están atravesando. Lo atravesaron juntos. La pareja cada vez sigue mejor, chicos. Vamos. Acá hay un viajecito que se van a ir juntos. Qué lindo. Bueno, sigan y disfruten a la pareja. No lo sueltes y él tampoco te va a soltar a vos. Muy bien. No, no se sueltan mutuamente. Eso es lindo, ¿no? Y sobre todo cuando te metes antes de que rompa la ola, agarralo. Ah, muy bien. ¿A vos te gusta antes de que rompa o después de que rompa? No, a mí me gusta surfear. Entonces tiene que ser en la cresta de la ola. En la cresta. No rompió todavía la ola. Ah, está bien. Muy bien. Ben Fari. Hola. Quiero saber si para este 2018 nos mudaremos juntos y si podremos comprar un autito. 26 del 7 del 90. Vamos. Ay, me encanta. A ver, vamos. El autito te digo que sí. Ah, ya. Ya está el autito. Y bueno, la mudanza todavía está un poquito atrasada. Están buscando, están ahorrando. Pero cómprense en el autito porque también pueden salir por todos lados. El autito, sí. Y el trabajito, la mudanza, están ahí. Bueno, pero todo junto no se puede a veces. Hay que darle tiempo a tiempo. El autito para disfrutar. Vamos a disfrutar ahora en verano y en marzo se muda, en marzo, abril. Ahí está. Qué lindo que la gente se mude, qué hermosa. Qué linda. Vos con Antonella. Buen día, banderos. Ya vas a caer. Para fin de año, para fin de año 2018. ¿Cómo caer? Podríamos alcanzar más la pareja. Beso, dice Antonella. A ver, con la pareja está la foto. Anto, Anto. Y porque hoy es viernes de... Amor. Ahí está, por eso. Ahí, dale. Bueno, ahí está la pareja. Te digo que estar al lado de este hombre es un poco difícil porque eres bastante agarradito. ¡Epa! No, le enseño a ahorrar, que está bien. Cocido tiene los bolsillos. Le enseño a ahorrar. Bueno, sí, hay el color naranja, significa que está muy entusiasmado. Viene muy bien también. Vienen estas parejas ahora del día de hoy, están muy estables. Muy bien. Muy bien. Es como, ¿te acordás cuando Liana Calabro le decía a Sofovich que tenía los bolsillos cocidos? Sí. Cocina tenés los bolsillos. Gelaldo le decía a Sofovich. ¿Ah, sí? No, 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 le decía a Sofovich. A Gerardo, a Gerardo, a Sofovich. Un beso, eh. O para sacarle un peso y gimnotizarlo. Hacerlo. Ah, como tu samba. Dame plata, dame plata. Ay, tú estás. Cris Silvio. Hola, chicos. Laboral y afecto. ¿Cómo me va a ir en el 2018? De Núñez, 10 del 6 y del 75. Besos. Vamos, Cris. Venimos para el 2018. Ya nosotros ya estamos en el 2018. Sí, ya está. Ya saltamos. ¿Cómo nos va a venir? Fíjate. A ver. Hay unas de oro, un dinero que ingresa. Claro. Hay dos cosas que hay que hacer. Guardarlo o invertir, eh. Guardarlo o... ¿Y qué recomendás vos? Que se compren un terrenito. El terrenito. El terrenito. El terrenito está full. O sea, tu terreno ya podés... Es tuyo, ya está. Claro, ya está. Y después construís. Te pones unos arbolitos, ya tenés terreno y sombra. Y uno de Núñez, me parece. Era de Núñez, así que acá por... Bueno, inversión, inversión, eh. Inversión siempre... Algo de pozo. Algo desde el pozo. Algo desde el pozo. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a Laura, ¿te parece? Laura. Justillo, que dice, buenos días. ¿Querés saber cómo le va a ir a mi hija Julieta? Que es del 4 de diciembre del 96 en la de trabajo y en el amor. Gracias. Vamos, Laura. A ver, una sagitariana. A ver, ¿cómo le viene? Bueno, mira. Le sale la justicia derecho y hay dos dineros, dinerito. Quiere decir que, bueno, que va a tener trabajo. Eso es importante. El sagitario viene muy bien, eh. Esa. Sobre todo para la parte intelectual, para aquellos que quieran en los estudios, que están rindiendo ahora, que hoy creo que para secundaria es el último día, hoy, entonces suerte, chicos, a los que están rindiendo. Un beso. Un besito. Muy bien, ¿eh? María Ojeda, mirá. ¡Hola, Amanda! Los veo todos los días. Quisiera saber sobre el trabajo para el 2018. Mi fecha de nacimiento es el 27 del 7 del 84 y mi nombre es María Judith Ojeda. Mirá, el nombre completo. ¡Muy bien! A ver, María. Bueno, también el equilibrio. Hoy le estamos tirando la mejor energía. Están saliendo las cartas las mejores. ¡Yujú! Y fíjate que acá lo que sale es el equilibrio. Muy buen año. Te viene muy buen año, Leo. Pero posición número uno. ¡Excelente! Mirá, todo está bueno. ¡Todo! No se destraba. Bien, feliz Navidad y Año Nuevo. Muy bien. Bueno, en un ratito seguimos, ¿te parece? Por supuesto. Tenemos los rituales en un rato. ¡Ojo, eh! Porque son los mejores. Yo los voy a hacer. Por ahí nos encontramos varios caminando por la calle. Pero los vamos a hacer. ¿Cómo caminando por la calle? ¿Qué cosa? ¿Se iba a caminar por la calle? ¡Ah, sí! ¿Un ritual? Hay un ritual que es excelente. Los dos son buenos. Bueno, no se lo pierdan. En un ratito con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!